En 3, 2, 1... ¡Whisky! Marco fotográfico encantado Cuatro láminas de balso Vinilo negro Pincel Tijeras Pegante o silicona en barra Lápiz y regla Fomi Pintamos las cuatro láminas de balso con el vinilo de color negro En el Fomi dibujamos todas las figuras de Halloween que nos imaginemos Fantasmas Calaveras Murciélagos Calabazas Brujas Sombreros Ojos ¡Bum! Estamos acá para ti Estamos acá para hacerte feliz Para finalizar el marco, unimos todas las puntas con pegante o silicona líquida caliente Y así queda nuestro marco fotográfico encantado Este 31 de octubre lo celebramos en Casa Contel y Antioquia Porque Estamos acá para ti